¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Había 15 trámites en el gobierno municipal, había 10 trámites en el gobierno municipal hace apenas algunos meses y hoy son ya casi 15. El tema de los trámites es un tema concreto que tenemos que resolver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En este sentido, la capacidad de gestión de nuevos recursos, tanto públicos como privados, tiene que ser una de las capacidades del presidente municipal, gestionar. Gracias, candidato. Se agotó su tiempo. Doctora, ¿quiere hacer uso de su réplica? No, respondió adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo a nuestra audiencia y a los candidatos que continuaremos el turno con base en las manecillas del reloj. ¿Correspondería al candidato Fernando Zamora responder? No está presente. Le pregunto a la doctora si quiere hacer uso de su derecho de réplica. Pues es la misma pregunta. Yo creo que la dejamos en la mesa. Seguramente tendremos posteriormente una respuesta en condición de esto. Muchas gracias. Candidato Abelardo Gorostieta, un minuto para responder, por favor. Si queremos un pueblo rico, enseñale a la gente a hacer negocios. Enseñale a trabajar. O hay maestrías, o hay doctorados. Pero no sabemos trabajar. Enseñale a los niños a hacer dinero, a tener dinero en las manos. Trámites y trámites y trámites. Vamos a sentarnos con quien maneja las cámaras, los consejos. Cocaín. Vamos. Canaco. Coparmex. Hay que sentarnos. Esto no depende de un alcalde. Depende de todos. Y que los trámites no existan. Abre negocio. Después te das de alta. Ahora, jóvenes, para ustedes, abra negocio un año sin licencia de funcionamiento. Si te es rentable, después lo haces. Pero primero aprende a hacer dinero. Y si no, cierras cortina. Es importante. Vamos. Educación financiera. Educación financiera. Ustedes son los líderes. Ustedes son empresarios. Enséñenos. Pero tienen que acompañarnos. Y sobre todo a ellos, a los jóvenes, que pueden ser tus hijos. Yo creo que se requiere de todos. Vamos a conciliar a todas las partes. Gracias. Gracias. Candidato. Doctora. Sí. Al doctor Golostieta. Realmente aquí lo importante es qué haríamos para impulsar desde el municipio precisamente la mejora regulatoria. México es de los países que más se tarda para dar los trámites, para abrir un negocio. Lo que tenemos que hacer es que en un solo día, en este caso con la empresa, con la industria, que se les facilite en un solo día hacer los trámites para que abran cortina. Yo creo que el dinero es el factor más importante para que las familias sean felices llegando dinero al hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Le pedimos al candidato Omar Santiago Huerta responda a la pregunta de la doctora. Un minuto, por favor. Bueno, es importante decirlo. Yo fui coordinador territorial en el área de delegaciones. Las gestiones sí son muy tardadas. Para pedir un apoyo a gente emprendedora era trámite tras trámite. Necesitamos facilitar, necesitamos hacer más ágil todo esto. Son documentos, sí, muy importantes, de gente emprendedora, de gente que necesita el sustento de su casa. Entonces, necesitamos que el gobierno municipal facilite, agilice a estos papeles o documentos que sí los requieren, pero necesitamos facilitar. Gracias, candidato. Doctora, ¿quiere hacer uso de su derecho a la réplica? Omar, es importante hacer la división clara de lo que es un emprendedor y lo que es un empresario. Y aquí la pregunta es muy clara. ¿Qué puede hacerse desde el municipio para apoyar la parte empresarial? Recortar, recortar todos los documentos, hacerlos más fáciles. Para poder sacar a los ciudadanos emprendedores y Toluca tenga un nivel de vida alto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, candidato. José Guadalupe Hernández, por favor, un minuto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En todas las ramas de la industria, el comercio, los servicios, donde el gobierno, donde nuestro gobierno incida, tenemos que incidir de manera correcta y eficaz. En materia de mejora regulatoria, es muy sencillo, tenemos que simplificar los trámites administrativos. Es lo principal, son muy engorrosos. Tenemos que, a través de la transparencia, los procesos administrativos tienen que ser transparentes, tienen que ser eficaces. Es lo principal. Al empresario tenemos que incentivarlo, porque al final de cuentas es el que da y crea todos los empleos. Entonces, nosotros lo que proponemos y lo que vamos a hacer en nuestro gobierno es que más de los ciudadanos de Toluca tengan por lo menos 300 pesos como salario. Eso es nuestra propuesta y eso es lo que vamos a llevar a cabo, porque al final de cuentas lo que pretendemos nosotros es una familia digna, que viva con dignidad. Gracias, candidato, doctora. Gracias, está tocando un punto que finalmente le corresponde a los empresarios, que es el salario, pero finalmente aquí el impacto que puede llegar a dar es muy fuerte y podría haber una espiral realmente de inflación que impactara en el municipio. Pero bueno, creo que en términos generales es importante impulsar desde el municipio lo que viene siendo el desarrollo económico y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que quiera agregar? Tiene todavía un minuto. Ah, perdón, bueno, como me dice, perdón. No, este, simple, es muy sencillo, digo, al final de cuentas tenemos que llegar a esa simplificación de los actos administrativos, la simplificación, esa burocracia. Tenemos que capacitar efectivamente a los servidores públicos para que den respuesta de manera inmediata y sobre todo solucionar a cada uno de los problemas que vivimos hoy en día. Hablaba de los 300 pesos, muchas veces me han criticado en relación a ello. Esto es cuestión de voluntad del quererlo hacer. Esto es cuestión de voluntad del quererlo hacer. Si nosotros efectivamente queremos ayudar a las familias, podemos hacerlo de manera directa y que es a través de esto, por eso digo, habitantes de Toluca que vivan en Toluca, usarán de un salario mínimo de 300 pesos. Un salario digno de ellos. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. El candidato Gerardo Pliego, por favor, un minuto para responder a la experta. Doctora, hoy, desgraciadamente, de acuerdo a indicadores, el municipio de Toluca en la regularización es un calificativo insuficiente. Yo he planteado mi proyecto de gobierno, un gobierno innovador para transitar a una ciudad inteligente y tener un gobierno totalmente digital. De qué se trata que hoy los trámites de nuestros amigos empresarios y ciudadanos puedan ser realizados desde su oficina vía internet y evitar la burocracia y la corrupción que se tiene hoy en los gobiernos. Es decir, que cualquier empresario desde su oficina pueda realizar el trámite sin más demora que lo que le corresponde teclear. Gracias, candidato. Se ha gustado su tiempo, doctora. Muchísimas gracias. Creo que contestó la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Bueno, pues de esta manera hemos agotado la ronda de la primera experta.